Bueno, esta es parte de la cosecha de calabazas de este año. Son bastante grandes. Ahí tenemos una naranja para comparar el tamaño. Y hay de diferentes clases. Estas creo que le llaman zapallo coreano, bastante común. Y acá tenemos otro que es, creo que se llama de tronco largo. Es otra especie. De esos no coseché muchos. Acá hay otro de tronco largo. Y el resto son calabazas, las más comunes, que son muy ricas, muy dulces. Y después están estos zapallos blancos, que las plantas han dado unos 6 o 7. Estos no son los más grandes. Ahora voy a mostrar el más grande que está dentro. Para compararlo con una mandarina. O una manzana. Zapallo. Muy grande. Acá hay algunas más. que no las lavé todavía. En total calculo que han salido unas 60 calabazas, más o menos. Esta ya es una planta seca. De la de los zapallos blancos grandes. Que yo le llamo zapallo capurro, porque me dio capurro. Y esta es otra clase, otra especie que no, todavía ni coseché ni comí, pero... Me han dicho que no estaba muy bueno. Por ahí no llegaron a madurar bien. Estos no son grandes. Ya que estamos quería destacar, está una acelga en una maceta. Está bastante bien. Y acá entre medio de todas vemos que hay otra acelga. Está dando hojas muy... muy lindas. En aranjo ya tiene los frutos bastante maduros. Y hay todavía alguna que otra calabaza colgando del árbol. He intentado que se pareciera más que nada a un bosque de alimentos esto, ¿no? Todavía estas plantas están bastante vivas, ¿no? Y ya que estoy por el patio quiero contar una breve experiencia con las mantas antiheladas y el tomate de árbol. Que no han servido para que se salvaran completamente las hojas. Dado que hay algunas que han muerto, sobre todo las que estaban en contacto con la manta. Y las hojas más tiernas, ¿no? Pero los frutos están en buen estado. Ahí hay hojas secas. Los frutos ya están en buen estado y bueno, esperemos que madure alguno por lo menos. Ya no le tengo mucha fe a que madure esto. Entonces la conclusión que saco con respecto al tomate de árbol y la manta es que... Tendría que poner palos, cañas más altas acá. Y que la manta tape unos centímetros antes de tocar con las hojas porque... Se debe formar rocío acá y después se congela y quema las hojas. Más acelgas en buen estado. Y acá el mandarino es otra cosa que quería mostrar porque se ha pasado de frutos. ¿Ven que las ramas están cargadísimas de frutos? Y eso hace que se caigan y que no lleguen a madurar todos bien. Entonces quizás la próxima temporada voy a ralear a quitar algunos frutos antes de que pase esto, ¿no? Que además las ramas se doblan todas. Acá está la acelga más gigante, digamos. Fíjense que esta hoja... ...el tamaño que tiene. Esto es impresionante. Nunca había visto hojas tan grandes de acelga. Las vamos a degustar seguramente. Para que se den una idea, este es un peral. Y para que se den una idea, está bien, es un árbol chico pero al lado, fíjense lo que es la acelga. Realmente enorme. Y después otros detalles a notar es que, esta guayaba que llegó con 3 o 4 hojas de Buenos Aires acá, creció un montón. De hecho esta rama creció solamente en esta temporada de primavera a verano, otoño. Y con las heladas no ha sufrido todavía ningún tipo de daño, ni siquiera los brotes tiernos ni siquiera se han helado. Sin embargo, una guayaba pequeña, en el medio del patio y con una manta antihelada encima, se han helado los brotes. Vean, esta guayaba estaba a la misma altura de la otra, con una manta antihelada encima y sin embargo, se han secado sus brotes, porque no ha sido suficiente para protegerla. Así que, la moví a un lugar más protegido de las heladas, porque si no, evidentemente iba a morir. Esto pasa más que nada porque, bueno, es una plantita de unos meses de vida. Tendrá unos 6 o 7 meses de vida, entonces todavía no está preparada para resistir las heladas, ni siquiera debajo de una manta térmica. No voy a terminar esta filmación sin antes mostrar un poco este guabijú, del cual estoy completamente enamorado por los colores que va presentando. Ninguno de los otros guabijú que vi, o que tengo, o que regalé, producen semejante cambio de colores. Ahora no se nota bien porque, no hay un buen sol acá. Pero cuando hay sol, o de noche que lo alumbra una lámpara, es increíble. Muy muy linda planta. Y otra cosa más, estas son guayabas en buen estado, no las han agarrado las heladas, pero han estado debajo de un alero. Y fíjense que esta otra que está acá, cambió de color todas las hojas, no solamente los brotes, no es tierno, sino que todas las hojas han tornado rojizas, moradas, marrones. Nada más por ahora, comenzamos con las calabazas y terminamos en las guayabas. Supongo que han sido cosechadas unas 60, 70 calabazas de calabazas y zapallos. Lo cual, bueno, voy a tener que regalar a familiares y amigos. Acá el limonero, también repleto. Hacía mucho que no filmaba el jardín, por eso me cuelgo mostrando cosas. Un vistazo general. Ah, algunas papas y zanahorias dando vueltas por ahí. El limonero muy, muy cargado, como siempre por esta época. Algunos crisantemos que sobrevivieron. Ah, y no, no mostré las tomateras que todavía están cargadas de tomates verdes. Y algunas tomateras están vivas y otras no, ¿no? Ya coseché bastante de los que ya maduraron. Acá hay una muestra. Los cherries esos salieron sin sembrarlos. Y la planta está totalmente viva, en un lugar extraño, en medio de la sombra. Acá está la planta mágica de los cherries no sembrados. Y es un lugar en el cual no dan mucho las heladas, así que probablemente siga dando tomate por un tiempo, ¿no? Bueno, ahora sí, nada más.